Atención lo que voy a decir, la historia de un animalito La historia de un animalito, la historia de un animalito Come queso y come pan, y se mete sus trajitos Y se mete un trajito, y se mete un trajito Busco novia para casarme, busco novia para no quedarme La que le interese, le doy esta dirección La que le interese, le doy esta dirección Te espero en el mercado, a este perro de Martina A este perro del cuñado, a este perro de la prima A este perro y en la playa, a este buco donde vaya A este perro y en la playa, a este buco donde vaya Busco novia para casarme, busco novia para no quedarme Busco novia para casarme, busco novia para no quedarme La que le interese, le doy esta dirección La que le interese, le doy esta dirección Te espero en Martina, a este perro en el mercado A este perro de la prima, a este perro del cuñado A este perro y en la playa, a este buco donde vaya A este perro y en la playa, a este buco donde vaya Bueno, 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 amigo Voy a contarte una gran historia Cuando yo era agente de la policía Y usaba un carro, dos, 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 dos Con un letrero que decía, la ley Bueno, en esas andanzas mías Por allá por la bolichada Se me acercó un chiquito bien finito Con un copete ¡Ay, pero qué copete! Y unos bigotitos a los Jorge Negrete Y me dice ¡Ay, señora gente! Toda la noche cazando Ni nada, ni nada, ni nada Ya ha llegado el día Y yo me conformo ¡Hasta con un policía! ¡No, policía! ¡No, policía! Atención lo que voy a decir La historia de los animalitos La historia de los animalitos La historia de los animalitos Donde que se tome pan Y se mete sus franquitos Y se mete sus franquitos Y se mete sus franquitos Los trajeros borrachos de plato Lanzando con mi carabato Lanzando con mi carabato Lanzando con mi carabato En Barranquilla ¡Ajá! ¡Para adelante, para adelante! Caimán grande 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 ¡Echa pa'cá! ¡Echa pa'cá!